Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como usar hashtag en los títulos de tus videos de youtube y mejorar su alcance, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video, podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Youtube es una de las plataformas pioneras para publicar videos sobre cualquier tema, siempre presenta nuevas actualizaciones, entre las más recientes que ha tenido, se basa en el uso de hashtag en títulos y descripciones dentro de los videos que subas a esta plataforma, este ayuda a los creadores de contenido a posicionar el video y a los consumidores a conseguirlos de manera más fácil, por lo tanto es de suma importancia el uso de estos para tener un mayor alcance. Existen dos maneras con las cuales puedes agregar hashtag a tus títulos, uno es mediante el método más usado al momento de subir el video y otro muy específico para cuando ya los has subido y necesitas aplicar algunos, para este último caso debes seguir los siguientes pasos. Empieza por dirigirte a la página principal de youtube, luego haremos clic en nuestro icono de el perfil de la esquina superior derecha para seleccionar youtube studio cuando se desplieguen las opciones, al encontrarnos dentro de youtube studio a través de las diferentes opciones ubicadas en el costado izquierdo nos dirigiremos a contenido, aquí se nos mostrarán los videos que hemos subido a la plataforma, debemos ubicar el cursor encima de uno de estos y seguidamente hacer clic en los tres puntos que se encuentra del lado derecho de este recuadro, esto desplegará una pequeña ventana de opciones, en la que debemos seleccionar la opción de editar el título y la descripción, al hacer clic aparecerá otra pequeña ventana, en ella podemos editar el título del video y tendremos un segundo recuadro en el que podremos añadir una descripción de este, es desde acá donde debemos ingresar los hashtags que queremos añadir a nuestro video para que este tenga un mayor alcance en la plataforma, ten en cuenta que los hashtags deben de estar relacionados con el contenido del video, además al estar añadiendo un hashtag te saldrán algunas sugerencias, además de información de cuantos videos y canales usan este hashtag, al terminar simplemente queda que presiones la opción de guardar del lado derecho, esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo, hasta luego.